Un encuentro cerrado de buen picheo, muy bien Miguel Peña en la lomita, el récord le queda de 0.2 en la campaña, la efectividad le ha bajado, arrancó en 2.77 y al final de cuentas termina en 2.25. La segunda victoria en la campaña para Walter Simba, récord de 2 ganados, 4 perdidos, la efectividad le baja a 4.18 y aquí tenemos uno de los momentos estelares del juego, el cuadrangular de Corey Brown en la segunda entrada, ante los picheos de Miguel Peña, ahí en ese momento los venados se ponían al frente, una carrera por cero. Sin embargo, también en el plato le sacaron a un corredor, en este caso a Paul León en un piso y corre a un batazo muy corto al izquierdo. Sí, esa gran jugada de parte de Isabel Germán, que enfría en el plato Paul León, los venados buscarían todavía hacer más carreras y este mal corrió de bases de parte del equipo de Mexicali, el Pepón Juárez se entregó así en tercera, gran asistencia ahí de Brown, de León y con toda la visita aquí de Donald Trump al Teodoro Mariscal, los venados aún consiguieron la victoria en este juego. Walter Silva finalmente consigue esta gran victoria, esta hazaña, 7 entradas como un número 1 de la rotación de los venados. Y llegaría a esta octava entrada, Ramiro, donde finalmente el equipo de los venados haría una rayita más. Primero, el doblete de Jason Bourgois, finalmente también salió de una racha complicada para el jugador de los venados, doblete y después, después llegó Hanker. Sí, la jugada es polémica porque parecía que era el tercer strike para Bourgois, conecta el doblete al izquierdo y después Clyde Hanker con ese batazo también al jardín izquierdo, haciendo que anotara a Bourgois una carrera que se vuelve más importante y le da más tranquilidad al relevo de Mazatlán. En este caso, para Roberto Espinoza, su primer salvamento en la campaña, sin embargo, los águilas se negaban a morir. Ahí veíamos el batazo de Cliff Robertson, pero al final de cuentas, una buena jugada a la defensiva de Eber Gómez, 5-3 el camino y la victoria para los venados.